En caso de que los elementos de la lista sean demasiado, será un poco ineficiente ingresar todas las opciones en el cuadro de origen. Y si no deseamos introducirlo uno por uno, es posible indicar la referencia al rango de celdas que contienen los datos. Por ejemplo, podemos observar que hemos introducido los cursos en el rango desde K2 hasta K7 y dicho rango lo hemos indicado como origen de la lista. Para validar el rango que tenemos en la siguiente hoja desde C2 hasta C7 con el tipo de validación de lista desplegable, primero debemos crear la lista previamente. Para ello, una alternativa que tenemos para indicar los valores de una lista es colocarlos dentro de una hoja de Excel, puede ser en la misma u otra hoja, y especificar dicho rango de celdas dentro del cuadro origen. Excel tomará los valores de las celdas indicadas y los integrará como las opciones de la lista desplegable. En nuestro caso, primero hacemos clic en la celda K2 e ingresamos el primer elemento de la lista que es Word, luego Enter e ingresamos en la siguiente celda Excel, PowerPoint y todos los cursos que deseamos que contengan la lista, access, for, y finalmente Sway. El siguiente paso es seleccionar el rango de celdas a validar. En nuestro caso, es desde C2 hasta C27. Luego nos dirigimos a la ficha datos. En el grupo herramienta de datos, clica el comando validación de datos. En el cuadro de diálogo, en permitir, seleccionamos de la lista desplegable la opción lista. Para crear la lista desplegable, debemos indicar los valores permitidos en el apartado de origen. Estos se pueden escribir directamente en este apartado, separados con coma o punto y coma, como vimos en la lección anterior. Pero cuando son demasiados, se recomienda referenciar al rango en el que se encuentran los datos a incorporar en la lista desplegable. Clic en el cuadro origen que indica y luego seleccionamos el rango que contiene los elementos de la lista. En este caso, el rango desde K2 hasta K7. El puntero del mouse nos posicionamos encima de la celda K2 y luego seleccionamos como sabemos. A continuación, automáticamente va a aparecer en el cuadro de origen igual $K$2, $K$7, que es la referencia de celda a ese rango. A continuación, si deseamos, podemos configurar los mensajes de error. Finalmente, clic al botón aceptar. Esto hará como un filtro, ya que el usuario no podrá escribir, sino que deberá elegir una opción de la lista para que se valide esa opción. Por ejemplo, al hacer clic en cualquier celda, podremos ver la flechita de la lista desplegable y al hacer clic sobre él, se despliega la lista de toda la lista de cursos que puede seleccionar y hacer clic sobre el que desea. Si el usuario lo escribe, debe ser exactamente igual como está en la columna K para que no genere errores. Por ejemplo, si escribimos Excel con doble L, no me va a permitir, pero si escribo Excel correctamente, me va a permitir ingresar. Otra alternativa para definir los valores de la lista desplegable es utilizando un rango nombrado. En la siguiente hoja, que es validación 5, hemos asignado el nombre de áreas al rango desde K2 hasta K5. Al seleccionar el rango, podemos visualizar en la esquina superior izquierda en el cuadro de nombre áreas, que es el nombre que le hemos asignado, que contiene las áreas de contabilidad, recursos humanos, finanzas y logística. Si nosotros deseamos ingresar un valor, en este caso en el campo área, como ya hemos validado, simplemente hacemos clic en la flechita y podemos elegir cualquiera de ellas y podemos ir completando las celdas de esa columna. Al momento de crear la lista de validación, podremos indicar el nombre del rango como origen de los datos. Ahora vamos a realizar este proceso en la siguiente hoja, validación 6. Vamos a validar el rango desde C2 hasta C27 usando un nombre definido como origen de dato. Es importante destacar que la lista de opciones o elementos puede estar en la misma hoja o en otra hoja diferente al lugar donde vamos a crear la lista desplegable. En nuestro caso, primero debemos asignarle un nombre a la lista de elementos, que en nuestro caso se encuentra en el rango desde C2 hasta C7. Primero seleccionamos el rango, luego nos dirigimos al cuadro de nombres que se encuentra en la parte superior izquierda y presionamos y escribimos el nombre que deseamos asignar a ese rango, en este caso Cursos y luego presionamos la tecla Enter. Ahora ese rango ya ha sido asignado con un nombre. Cuando seleccionemos nuevamente el rango, podremos visualizar que aparece ahora en el cuadro de nombres Cursos. El siguiente paso ahora es seleccionar el rango de celdas a validar, es decir, desde C2 hasta C27. Luego nos dirigimos al comando validar o validación de datos, ingresamos al cuadro de diálogo, en criterio de validación que se encuentra en la pestaña configuración, elegimos en permitir lista y en origen escribimos primero el signo igual y luego el nombre que hemos creado al rango que le hemos asignado, que en este caso es Cursos. Hemos ingresado el nombre que hemos definido. Una vez que hemos ingresado, podemos configurar como en el caso anterior los mensajes de entrada y mensaje de error si deseamos. Y finalmente clic al botón Aceptar. El resultado será exactamente el mismo que con las alternativas descritas anteriormente y al final de cuentas tendremos una celda con una lista desplegable con los cursos que hemos definido y podemos seleccionar e ir llenando dependiendo a la preferencia de cada uno. De esta forma nosotros podemos utilizar nombres definidos y referencias a otras celdas para trabajar con la validación de datos de tipo lista. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Suscríbete al canal!